Yo me siento como un poeta Que no busca fama ni gloria Que busca solo su historia Con la poesía como meta Yo me siento feliz en mi mundo Es un mundo sin ruidos o senos Sin violencia y sin desenfreno Con presencia en amor muy profundo Un poeta que vive seguro Un poeta que ama las cosas Un poeta con mucho respeto A la vida, al amor y a la rosa Y me hace feliz lo que tengo No hace falta tener para hacerlo Necesito tan solo cariño Y sentirme feliz como un niño Y aunque ya me pasaron los años Aunque todo ha cambiado en mi vida He tenido una vida discreta Que no cambio por nada Es completa Un poeta que vive seguro Un poeta que ama a las cosas Un poeta con mucho respeto A la vida, al amor y a la rosa Un poeta que vive seguro Un poeta que ama a las cosas Un poeta con mucho respeto A la vida, al amor y a las rosas Un poeta con mucho respeto Gracias.